Bueno, chavales, ya estamos aquí de vuelta esta vez Esta vez no, hostias Bueno, chavales, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play Terraria Segunda temporada Second Season, motherfuckers Dari, vamos a explorar Si, por eso Dari, no mates con Pico Para, 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 para Gracias, Dari, gracias Eh, 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 luego mitad y mitad Eh, bueno, no, me pido Vale, quédate esta, figo Hazte una espada, Dari Yo tengo la espada roja Dari, ven Ya, ya, tengo una espada Se me ha olvidado de matar, de matar con el pico Digo, con la espada Con el pico Dari, ven Pues es más rápido que una espada Ole, Dari Ole, mi alma Feliz Navidad y pollas años nuevas Feliz polla Navidad Aquí hay más cueva, creo Y Dari, Ernesto, nuevo Dari, wait for me Ya está Espera, está aquí el pescanova Está aquí el vendedor Está aquí el vendedor Voy a comprar barritas pescanova Que es de noche Y cuando es de noche vende barritas pescanova Y las barritas pescanova Útiles Hasta que tiene A Navi Vale, como Ah, mierda El anvil es muy caro Iba a comprarle un anvil Pero no tenemos Joder, yo creo que mi sombrero que... Sorry Ala, Dari Vamos Barrita luminosa Bueno, Dari Te doy el Shackle de momento Hasta que Bele venga Luego se lo das a Bele Cuando te lo encuentres Cobre Ok Así tienes uno más de... Ven para allá, no, wey Ven A ver si encontramos algo de hierro Porque yo no tengo Estoy pobre Yo necesito hierro también Estoy pobre Muchísimo O de cobre también Vamos a hacer un túnel Para fugarnos de Terraria Lol Se puede fugar uno de Terraria Y vamos a sentar A Terrar... Vamos a sentar a Minecraft desde Terraria Dari, yo que soy el tanque Yo tengo que atacar Tú me iluminas, va Vale, voy aquí... Iluminando A ver si... A ver si ahí puedo traer y dropean Que te digo cuando va a dropear A ver si cogemos lentes Y le damos unas gafas a Bele Es que lo gracioso de Terraria es que... Tiene una... Tiene una curva de diversión muy extraña Empieza poco Va subiendo, subiendo, subiendo Y sube hasta unos niveles insospechables Y una vez ya lo tienes casi todo Una vez ya lo tienes casi todo Bajas super empicado Ya, a menos que seas... Como se llame ese tío Giro Que se dedica a secretos absurdos Giro Zombie Oh, Yirimir Yirimir es dios Mierda Este mundo está lleno de... Tumbas, eh... Está lleno de zombos Tumbas y... Me imagino... Debería A ver... A ver... Vale... Dari, ¿quieres pociones? Porque tengo 26 Yo no tengo... Me acabo de hacer 26 ¿Cuánto iron tengo? Veo... 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 A ver... Va haciendo esto... ¡Ah! Hay cierto... Ahí tiene ahí... Veo... Veo... Dari... Una cosa... ¿Estás usando las pociones manualmente? Normalmente... ¿Cómo que manualmente? ¿Usas click para tomarte las pociones? Uso el 8 Ah... ¿Por qué? ¿Cómo que usas el 8? Lo tengo puesto en mi... Invertar y... Yo le doy al número y así luego le doy click Eso es de noobs Para... Para tomar po... Niña, aprendo hace dos días Para... Para tomar pociones... Para tomar pociones... De toda la vida se usa la H Si... Es verdad... Si... Oh... Se me ha olvidado... No lo digo porque mejor... Voy a ser violado... Voy a ser... Voy a ser violado... Voy a ser violado... Voy a ser violado... Voy a ser violado... No me salga... A ver si nos dan más regalitos... Vele disfrute... Corre... Dari... Cogemos piedra... Eh... Adiós vida... Te echaré menos... ¿Piedra? Si... Créeme... Es útil aunque no lo parezca... Tengo un buen... Spoiler... Un tonazo de vida... Tío de vida... De... Piedra... Ya está suficiente... Con una poquita no valía... Malditos slimes... Dari... Si encuentras plantas de alquimia... Procura guardármelas... A no ser que te quedes sin espacio... Entonces si quieres tíralas... Eh... Procura guardarme las plantas... Y me las das... Que ya sabes que soy alquimista... Pero... Prioridad... Más que las plantas de alquimia... Tienen las semillas... Si ves que no tienes espacio en el inventario... Y tienes plantas y semillas... Tíralas plantas... Las semillas... Procura quedarlas... Ah vale... Hasta que yo diga que la semilla ya... Como que garbal de duendes... Que sentido tiene eso... Garbal... What the fuck... Que es un garbal de duendes... No tengo ni idea... Ah... Es un NPC... Garbal de duendes... En serio... Que buena traducción... Si... Duendes es un NPC... Que buena traducción... Ah que si... Me flipa el buen traductor... Sabes... No... 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 Seguro... Ni... Ni siquiera pagando... Seguro que había muchos... Muchos fans... Españoles... Dispuestos a traducir el Terraria... Pero no... Tienen que usar buen traductor... Dispuestos a traducirlo... Gratis... Sin pagar... Y mejor... Y sin el Google ni voy... Estás haciéndolo con calidad... De hecho... Yo me hubiera prestado... Si... Con tus subingreses te cerro antes... Créeme... El inglés de Terraria... Es más... Si el inglés de Terraria... Fuese más fácil... Explotaba... Lo repito... Lo repito... Eres tú... Ah... 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 Nooo... Mi tan compañero bueno... Dari... Y me están matando... Viva yo... Y manda... A mi hija... A mis principios... Con una espada de plata... Una pregunta... ¿Quién ha llenado de caramelo la corrupción? Yo no... Dari... Vamos para la izquierda... Mancos... Yo... Vele una pregunta... ¿Por qué no hablas? Una espada de plata... Que me ha seguido... Tanto larga... Casi como mi... Ah... Ah... Vale... Ya lo pilló... Eh... Oh... El vendedor este nos va a venir bien luego... De momento no... Va a ser inútil... A ver... A ver... ¿Quién ha venido? El demolicionista... Las puertas cerradas... Vele... Las puertas cerradas... Vas... Ven Dari... Bueno... Si... No... Si... Haz... Haz tus cosas... Dari... Haz tus cosas... Coño... Necesito... Hierro... Toma Dari... Pa ti... ¿Eso que es? Pociones... ¿Que me diste? Ah vale... Gracias... Bueno va a ser... Ser lefa... Au... Espérate... Que tengo aquí el cofre este... Gracias Dios... Bueno... Voy a ir empezando a hacer los huertos... A ver... Espera Dari... A ver... Aja... Aja... De cobre... Por fin... Tengo cinco... Lingotes de oro... Lingotes de oro... A ver si entonces... Puedo hacer el pico de oro... No hay... Necesito más cobre... Yo tengo... Me parece que tengo... Lingotes... Bueno... Yo me quedo mis ligotes... Y ya está... No... De hecho... Lo tengo... Puedo castearlo... Dari... Necesitamos clay... Si encontramos... Hay que picar... La verdad... Tenemos que buscar... A ver... Si puedo ahora mismo... Crearme... Un chest... Para mí solo... Al... Tien... Tien... Si... Si... Sería preferible Dari... Por eso... A ver... Voy a colocarlo... Mira... Uno de mis árboles... Se plantea crecido, estos árboles no los taléis nunca que decoran muy bonitos, eh, los que hay enfrente de casa. Los he propios árboles plantado ya. Bonitos, ¿de acuerdo? Che, estui. Yo quiero otro cofre, porque me gusta tener organizadas mis cosas. Coño, puto. En el PC Brand Domeste, ¿puedo matarlo? No me he dejado meterme en el cofre. ¡Muévete! Vale, gracias. Coño. A ver, organiza mis cosas, mis cosas. ¡Citas! Voy a vender mi espada corta de cobre. Yo tengo una espada larga. Netrack, deberías vender tu blowpipe y lo sabes. Estos dos están picando su tubela ahí en el... Es que es mi blowpipe, es mi blowpipe. Unreal. Real. Quiero esperar que se... Que valoricen los mercados. Necesito hacer un piggy bank para poder guardar mis cosas en privado. Loil. Bellotas. Yo el piggy bank... Nah, no lo uso. Hasta que no llegamos a la dungeon, el piggy bank. Más cobre inútil. Ah, mira, Bell está en casa. Bueno, Dari, cuando estés preparado nos vamos, yo ya estoy listo. Estoy haciendo esta. Estoy haciendo esta. Vale. Eh... ¿Cierto, Bell está en Skype? No lo sé. No, porque si no se estaría cagando en la puta porque le he dejado dos... Seis bariles. Ah, sí, Bell está, es verdad. No me acordaba. No digo, con esto que he puesto seis bariles y un aumentador de corazón. No me acordaba. Yo tengo un pet de corazones. Yes. Eso es un buen game. Eso es un buen game. Dari y yo vamos a buscar Ores. ¿A que sí, Dari? Sí, venga, ya me voy. Vale, vamos ya, Dari. Y está custodiada por un enemigo, como mola. Será muy épico. Peor cuánto llevamos, Dari. Vamos, corre. Me interesa. ¿Vas a grabar la grabación media de estos capítulos? Quince minutos. Cuarenta minutos. Uy. Te vas a meter un montonazo de vídeos, eh. Prefiero mucho más que duren poquito, no sé. Antes la grabación de cuarenta, pero ahora prefiero hacer los de quince. A mí me gusta que duren mucho. Este creo que... Llevamos poquísimo y este creo que es el séptimo u octavo capítulo. Esta temporada durará al menos cincuenta o sesenta episodios. Como poco. O más. Con nuestro ritmo. Ya ves. Toma, toma. Más lentos y explot... A Dari. Suelta que traía un martillo así. Si no me estaría cagando la puta ahora mismo. A Dari le ha dado un orgasmo. Como tengo. Joder con la corrupción. La tenemos pegada. Estamos rodeados de ella. Vaya asco. Dari, vamos a hacer una cueva de las maravillas. Bien, tengo veinte más de HP que el resto de vosotros humanos mortales. Así se hace una cueva de las maravillas, Dari. Además, hay que hacerla con inclinaciones para poder subir y tal. Por tanto, Dari, no la cabes como un elevator. Si, quería hacerlo todo. Yo jugué contra un hook. Si, si, si. Super, super creíble. Como el hook es el objeto con más probabilidad de salirte en todo el juego. Inclinación hacia donde? Inclinación hacia donde nos salga de la polla. Espera, Dari. Espera. No, mira, yo te, yo te pongo unas bases. Quiero decir, mira. Ahora, ven. Hacia acá. Muy riejo. No de puta. Muy riejo slime con la calma. No tiene porqué cumplir accidentes. Es, es, es que esto, Dari. Una cueva de las maravillas consiste en una cueva en la que puedes salir, entrar, etc. ¿Cómo que Madeline de duendes? ¿Qué coño es Madeline de duendes? Ah, vale. La, la médica, que como Netrack se ha comido, no, como Netrack se ha comido la mejora del corazón, la médica viene. No es, es para que apareciera, eh. Soy solidario. Bien hecho. Good game. Vele no se lo cree, Vele, yo tampoco me lo creo. Soy un ser más solidario, merezco mi reconocimiento. Espera, Dari, que voy poniendo antorchas de las buenas, porque esta es una cueva en la que... que vamos a venir muchas veces. Salta, Jimmy. Y... Salta, Jimmy. Muy bien, Jimmy. Gracias. Vale, Dari, sigamos. Tú cava, tú cava palo horizontal, Dari, y yo cava palo abajo. Así hablando, así hablando en, en, en rústico. No. Oh, cobre. Bien, good game. Seguimos con la vista. Vamos negros, trabajame. Y bueno, por lo pronto, este va a ser este episodio. Eh, ¿quién despide...? Me toca a mí, ¿verdad? Sí. Sí, me toca a mí, ¿no? Vamos para allá, que, ¿dónde va? Vale, voy a despedir este episodio. No puedes comprender la verdad forma del ataque de Gigas. No puedes comprender si yo sabía ni tu caso. Vamos a hacerlas si yo no te comparen,